Música Hola amigos, bienvenidos a mi canal CocinaMás con Sandy Hoy vamos a hacer un jugo diurético Para esas personas que están inflamadas o que sus piernas o cualquier inflamación Necesitamos sacar el agua del cuerpo Entonces vamos a hacer un jugo diurético Vamos a necesitar una naranja y dos kiwis La kiwis esta, Lutita, no sé como la conocen en otro lado Es esta la kiwi La kiwi tiene las vitaminas A y C, B1, B2, B3 Tiene el calcio, el magnesio, el fósforo, el potasio, el hierro Es buena para evitar el estrés y la fatiga La naranja tiene las vitaminas C, A, B El calcio, el magnesio, el fósforo, el potasio Son anti infecciosas y desintoxicantes Son digestivas y antiemorragicas Ok, este jugo tiene la fibra, la vitamina C es antioxidante Nos ayuda a que aumente la absorción del calcio, hierro y expulsa las toxinas Nos limpia el intestino Nos destruye las bacterias del colon Ayuda a la buena digestión So, este jugo nos va a servir mucho, mucho Solamente vamos a necesitar Una naranja Dos kiwis Dar poquita de agua Nomás una poquita Pueden usar naranja o pueden usar toronja Y sale igual y es igual de beneficio Ok, este jugo no necesitan que colarlo ni nada Traten de tomarlo en ayunas Está delicioso Huele bien rico la kiwi La naranja también huele muy, muy rico Y aquí está nuestro jugo diurético Ok amigos, aquí está nuestro jugo Los espero en mi canal Para más recetas, más jugos licuados, postres y de todo Para que me den ideas, para que comenten, para que se suscriban Le den like Cocina más con Sandy